Hola 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 queridos El video de hoy Será un full Full Inaudible 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 Y semi inaudible Me lo han pedido Demasiado Demasiado Hice una live Les recuerdo Lo encuentran en el canal Fue la ultima live Bueno Antes De empezar Quiero decirles Que el objetivo De este video No es Que entiendan Lo que voy a decir Así que Están invitados A relajarse Y No esforzarse A entender Lo que digan Ok No sean Chismositos Relájense Recuerden que Para eso Están aquí Empecemos Bueno Como ya les dije No traten De entender Lo que digan Porque Puedo ser Que ya Tantiría Pero Les voy a contar Como que fue En primera A la universidad Ya empecé La universidad Fin de septiembre Y la verdad Es que me sorprendió Que este año Hemos empezado Demasiado Deprío Hemos empezado Prácticamente A fin de septiembre Cuando Depende Los otros años Empezamos Me tanto Pero por lo menos Bueno Esa de hecho Que empezamos Y No tuve Ni siquiera Nuestra Poner descanso Empezamos De inmediato Y Saben que Estuvio En otra ciudad En una Pavia Que es una ciudad Que se encuentra En una hora Y cuarenta Por lo menos Casi dos horas Lejos de mi ciudad Y la verdad Es que Este año Reflexione Mucho Sobre Alquilar Oro Una casa Un cuarto Mejor dicho Bueno Está de hecho Que En mi universidad No sé Si ustedes Saben Pero Con todo Lo de COVID Que pasó Aquí en Italia Cada universidad Decidió Por su cuenta Con eso Quiero decir Que ellos Decidieron Si quedarse Sin continuar O no Con las Clases En streaming Bueno Mi universidad El rector Nos dijo Que Se iba A continuar Con las Clases Streaming Y Al mismo Tiempo Con las Clases En Presencia Entonces Yo dije Bueno Yo voy a Seguir Con las Clases Streaming Porque Quiero Borrar Un poco Para El Alquiler Para El próximo año Entonces Ya que Quise Orar Empecé Mis Clases De streaming Lo que Pasó Ya Ahí A Dos Semanas Es que El rector Envió Otro Mensaje A nosotros Y nos Dijo Que Se Iba A regresar Todos En presencia Porque Hubo un cambio De ley Una ley Que decía Que Dos Las Aulas Tenían Una Capita De 100% Entonces De un día De una semana A otra Prácticamente Nos llegó Este mensaje El rector Y nos Dijo Que Teníamos Que Rezar Todos En presencia Fue Una Noticia Bomba La verdad Es que Fue Una noticia Inesperada Y que Mucha gente Justamente Que Viene Del sur Porque Tal vez Ustedes No lo Sepan Pero Hay Mucha Que Viene Del sur Entonces Muchos De ellos Encontraron Digamos La caca Porque Tenían Que buscar Un alquiler De una semana A otra Prácticamente Tenían Que encontrar Algo Y Consideren Que Este año Por toda La Estudación Covid Ustedes Sabe Que La economía Se ha bajado Muchísimo Creo En cualquier País Está De hecho Que Aquí Aumentó La Benzina Aumentaron También Las Taxes Como El Taxe La La Luz El Agua Todo Eso Agüentó Y También Agüentó El precio De los Alquileres Entonces Ustedes Se imaginan Esta pobre De las Pobres Personas Que De una Semana A Otra Encuentran A tener Que Alquilar De inmediato Una Una Casa Porque Tienen Que Seguir Las Clases Porque Ya no Querían Hacer Clases En Streaming Querían Simplemente Seguir Con Esas Presenciales Entonces Digamos Que De mi Parte Ellos No Fueron Para nada Comprensivos Con La Gente Que Realmente Se encontraba Lejos Y Que Realmente No Podía Venir Por ejemplo Yo Haciendo Sacrificio Puedo Ir Con Mi Tren Puedo Ir Cada Día De vuelta Aunque Me Tome Dos Hora Aunque Me Tome Lo Y Cuarenta Lo Que Sea Yo Puedo Llegar A Diferencia De Esta Gente Que Se encontraba Literalmente Al Sud De Italia Y No Es Que Podía Venir De Un Al otro Tenia Que Buscar Necesariamente Un Alquiler Comprensividad Cero Pero Bueno Esta De 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 Muchos De Ellos Ahora Están Buscando Casa Aquí En Al Lorte De La Ciudad Donde Estuve Y No Es Fácil No Es Fácil Porque Como Les Dije Ha Subido Mucho Al 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 Entonces Yo Entiendo Que Muchos De Ellos Tal Se En En D D Pero Pero Esto De La Universidad No Lo Considieron Está De 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 Yo Voy Con Mi Tren Estoy Probando Ahí Todos Los Días De Lunes A Viernes Tengo Horarios Diferentes Porque A veces Tengo Solo La Mañana A veces Tengo Solo La Tarde A veces Tengo Todo El Día A veces Solo Voy Por Dos Horas Y La Verdad Es Que Me En Fada Mucho Ir Solo Por Dos Considero Que El Retorno Ha Considerado Las Dificultades De Los Pendulares De Las Personas Que Van Y Bien Que Nos En La Misma Ciudad Y La Verdad Que Me Pena Muchísimo Porque En Este Caso Después De Todo Lo Que Ha Pasado Debería Ser Principalmente Consideración En Nuestros En Nuestras Personas Porque Nosotros La Mayor Parte De De La Universidad Viene Desde Afuera Y Los Días Para Prontar Las Aulas Pero Sin Considerarnos Realmente Y Cuanto Pasa Que Tenemos Que Venir Para Dos Horas La Verdad Es Que Es Agubiante Llegamos A casa Muy Cansados Y Creo Que Soy La Única Persona Que Viene Realmente Desde Afuera Creo Que Es Muy Muy Me Exhausta Llego Siempre Cansada Y Cuando Llego A casa Praticamente No Logro Hacer Nada Porque No Tengo Energía Lo He Intentado Pero La Verdad Es Que Si Lo Intento El Día Después La Mañana Después Me Levanto Muy Cansada Y No Está Bien Porque Si Tengo Que Ir A Seguir Clases Que No Tiene Sentido Que Que Me Levant Así De hecho Que La Estitución Actual No Me Está Gustando Para Nada Lo Hago Para Ahorrar Porque No Tengo Apoyo Económico No Me Puedo Permitir De Ahorita De Alquilar Pero La Verdad Es Que A Nivel Físico Me Estoy Estresando Mucho Por No Hablar De Nivel Mental Y Es Por Eso Que He Decidido También Porque He Ten Crises De Llanto Ya Desde Son dos Meses Que Tengo Crises De Llanto Yo Creo Que Es Por Todo El Estrés En General No Logro Manejar El Estrés Nunca He Sido Buena Organizándome Y Creo Que Ese Es El Principal Problema Nunca He Sido Buena Enfocarme Solo En Algo General Nunca He Sido Buena A Manejar Mis Situaciones De Estrés Entonces Pues Decidí De Nuestra Universidad Afortunadamente Después De Todo Lo Que Pasó Ofrece Consulencia En Tres Psicológica Y Es Por Eso Que Yo He Decidido De Contactar La Psicóloga De La Universidad Y Así Poder Empezar Los Encuentros Con Ella Estoy Muy Feliz De Que Sea Gratuito Porque Es Una Posibilidad Para Ver Si Sirve O No No Creo Que Que Lo Haga Sea Loco No Creo No Tengo Nada De Lo Contrario Si Uno Necesita Ayuda Lo Debe Lo Debe Ser Y Basta Lo Hago Por Tu Bien Y Eso Es Lo Importante Entonces Nada Como Le Y También Me Dijo Que Las Primeras Nudos De Encuentro Van A Ser Gatitos Y Si Necesite Más Pues Ya Serán A Pagamento Pero Bueno Mi Ya Nueve Me Parece Muchísimo Y Me Van A Ser Como Les Digo A Darme Cuenta Si Realmente Me Sirve No Porque Yo Sé De Gente Que Si Le Servido Con Con Gente Que También No Le Servido Eso Yo Creo Que Lo Importante De Estos Encuentros Es Abrirnos Lo Últico De Estos Encuentros Es Abrirnos De La Vengüenza De Hacerlo Y Yo Creo Que Mucha Gente No Lo Haga Y Es Por eso Que Tal vez No Logre Concluir Nada La Publicación También Están Enfrentando Como Yo Les Invito A Abrirse Completamente Y Se A Cuenta Que Realmente Le Va Servir Yo Si Creo En La Utilidad Y En La Profesión De Estas Personas No Me Gusta Disminuir Nada Porque Ellos Estudian Estudian Para Especializarse En Lo Que Te Van A Visar Así Que Si Uno Si Uno También Mete Su Parte Se Empeña A Abrirse Con Por persona Pues Creo Que Se Puede Llegar A Algo Y A Ese Te Te Hay También Hay Personas Con Las Cuales Nos Relacionamos Mejor Personas Que Con Las Cuales Menos Pero Eso Es Normal Por Eso Yo Creo Que Antes De Tal vez Tengas Suerte Y Encuentres Bien Tal vez No Tengas Suerte Y Tengas Que Andar A Encontrar Antes Una Persona Con Y Lo Entiendo Porque Lo Estaba Haciendo Con Un Extraño Pero Al Mismo Tiempo Yo Creo Que Si No Queremos Algar Hay Que Meter Un Poco A Nuestra Parte Y Empeñarnos Bueno Ya Les Contaré Cómo Me En Estos Cuánto Me Voy A ver Con Ya Les Contaré Cómo Me Ha ido Y Serialmente Ayuda A Hablar Con Un Experto Y Bueno Esa Experiencia Personal No Lo Tomen Como Algo En Absoluto Si Es Así No No Es Así Hay Muchas Experiencias De Varias Personas Que Sean Negativas Que Sean Positivas Como Cualquier Cosa Yo Creo Que Hasta Que No Lo Prueben Pues No Se Pueda Hacer Realmente Un Ide No Yo Solo Les Cuento Mi Experiencia Y Espero No Tomen Como Algo En Absoluto Lo Vito Bueno Todavía No Empezado Pero Ya Que Empiecen Que Les Contar Bueno Demasi De Eso Quiero Contarles Sobre Mis Exámenes Que Yo Sé Que Hay Personas Que Bueno Yo Esté Que No Estudiantes Como Yo Seguro Están Pasando Lo Mismo Y No Se Sientan Solos La Verdad No Están Solos Porque Yo También Soy Estudiante Tal Viso Mucho Lo No Lo Digo Casi Nunca Porque Tengo La Empresión De Repetil Logros Ya Que Si Ustedes Van En Mi Instagram Ahí Está Inscrito Pero A veces Llega Nueva Gente Y Lo Entiendo Y No Sabe Nada De Mi Ni Siquiera Se Ha visto Peruano Pero Si Llaman En Instagram Ahí Están Todas Mis Informaciones Principales Que Necesitan Saber Para Conocerme Un Poquito Más No solo Hace videos Preguntas Y Respuestas Pero Un video De Preguntas Y Respuestas Ya No sé Cuánto Tiempo Ha Pasado Pero Si Hay En El Canal Y Si Realmente Quieren Conocerme Pues Vayan A Verlo Y Así Pueden Responder A La Pregunta Que Se Estén Haciendo Ya Que Tal Vez Pasa Que Habiendo Muchos Comentarios No Puedo Responder A Todos Y Pienso Que Usted Lo Entiendan Me Llegan Muchos Comentarios Y Es Casi Imposible Responder A Todos Si Tuviera Todo El Pues Si Lo Había Pero Lamentablemente Lo Tengo Todo El Día Para Adicar A Youtube Así Que Lo Importante Es Que Lo Entiendan Y Así Está Bien Otra Manera Si Ustedes Dilean Que Yo Le Responda Si Ustedes Hacen Un Saludito Les Invito A Participar A Las Lives Que Hago No Ha Habido Live Y Si No Logra Hacer Live Es Porque Realmente Soy Cansada Como La Última Vez Hago Miércoles Que Llegué Destruida Y Ni Siquiera Tenía Las Canas De Colocar El Equipaje Por Decirles Cuanto Me Estaba Muriendo De Sueño Literal De 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 el cansancio agregue el hecho de que esté frío agregue el hecho de que yo hago cambios antes de llegar a la ciudad donde estoy yo y haciendo estos cambios pues lamentablemente mi cuerpo se estresa y los muslos también siempre están tensos por el frío por eso les digo que no lo estoy disfrutando últimamente que la verdad es que estoy muy 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 estable a nivel mental y físico pero si quiero seguir estudiando el sacrificio es este y lo voy a hacer así que nada les digo por eso que no están todos los que todos sacrificamos algo en la vida quizá más grande que más pequeño pero recuerden queridos que van a tener su recompensa van a tener un día su recompensa tengan claro su objetivo tal vez ni siquiera están estudiando lo que les guste puedo entenderlo tal vez no estoy estudiando la cara de su sueño como yo pero recuerden que tienen una recompensa que un día van a ser recompensados que un día van a acabar su carrera y finalmente pueden decirle tengo un trabajo he acabado mi carrera ahora puedo trabajar tienen algo en la mano eso quiere decir no olviden su objetivo aunque a veces sea difícil recordarlo ustedes no lo olviden siempre recuérdenselo díganselo no lo olviden eso es lo importante sigan luchándolo porque un día va a llegar ese día que sea tarde que no sea tarde va a llegar y que llegue antes o después eso ya depende de ustedes ¿no? de cuánto empeño le he hecho de cuántas ganas le he hecho así que esfuércense que van a lograrlo van a lograrlo bueno queridos creo que es suficiente inaudible de una vangile eh sé que a pesar de que hayas dicho de que no se esfuercen a entender lo que diga pues ya habrán habrán querido entender lo que estoy diciendo de una parte me da gusto porque sé que les interesa lo que les digo de otra parte me da punto de pena porque quisiera que se relajen al 100% pero bueno los chimbositos quedan hasta este punto les mando otro besote como regalo extra cuídense nos vemos a la próxima buenas noches buenos días o linda tarde donde sea que estén buenas noches buenas noches linda 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 buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días que tengan un lindo descanso que tengan un lindo descanso lindo descanso descanso que tengan un lindo descanso cuídense queridos cuídense espero que hayan apreciado este inaudible espero que lo hayan acordado si no lo hayan acordado si no lo hayan realmente se lo tengo siempre quieren ver si nada y les me lo pueden pedir también en la tabla como lo dijo lo hice también a mi así que ahí está full cuanto quiera lo escuchan más de 30 minutos que había hecho y nada aunque habrá un otro que de ser oído un ruido que otro pero creo que ni siquiera tanto bueno ya ustedes uno rápidamente bueno le mando un besote cuídense todos 여�lez nos vemos a la próxima 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 próxima